Saludos cordiales y bienvenidos a Onda Cádiz Televisión, hoy les tenemos preparado un programa muy interesante de uno de los periodos más fascinantes y ocultos de la humanidad, el hombre de Nardental. ¿Cómo fue su origen? ¿Cómo fue el transcurso de los 300.000 años de su paso en la historia? Y sobre todo, ¿cómo fue su desaparición? Todos estos enismas van a tener respuestas, cómo no, aquí en Zona Historia. ¡Viva la lucha! La Universidad de Cádiz dirige un proyecto general de investigación internacional hispano-alemán en el que está implicado no solo por la propia entidad universitaria de Cádiz, sino también la Universidad de Colonia. De alguna manera, esta colaboración está permitiendo acercar algunas respuestas del hombre de Nardental, uno de esos grandes enismas que nos da la historia y que día a día va trayendo respuestas, pero esas respuestas son rebatidas dos o tres años después. La investigación avanza y todavía no tenemos claro de todo exactamente qué es lo que fue lo que sucedió, su forma de vida y su desaparición. Estamos precisamente, hoy hemos traído al programa a uno de los participantes en este proyecto de investigación, catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz, José Ramos. Bienvenido a Zona Historia. Hola Eduardo, buenas tardes, muchas gracias por invitar y por participar en este tema tan interesante y de tanta actualidad. Creo que nos expliques un poco cómo es este proyecto de investigación hispano-alemán, está implicado la Universidad de Cádiz y la Universidad de Colonia, ¿no? Y aparte el Museo Nardental, sí. Sí, pues es un proyecto hispano-alemán en ambas cuevas. Administrativamente se integra en un proyecto general de investigación con autorización de la Junta de Andalucía. Llevamos desde el año, ya una década prácticamente, todavía estamos en fase de trabajo y se ha tenido subvención y apoyo por un proyecto nacional del ministerio, un proyecto de I más D, y por un proyecto europeo. Sobre todo, llevamos un poco la pauta, ¿no? El profesor Gerd Christian Beniger, que es el director de Neandertal Museo y profesor de Colonia, y por mi parte José Ramos de la Universidad de Cádiz. Pero participan muchos investigadores. Hemos excavado en dos cavidades, en la cueva de Ardales y en la cima de las palomas de Teba. Se han hecho prospecciones en el territorio y hemos buscado sobre todo la cronología. Era importante ver qué marco de fechas tienen estas ocupaciones y el territorio. De ahí la participación de muchos investigadores, geólogos, algunos de la Universidad de Cádiz, como el profesor Domínguez Bella, Salvador Domínguez Bella, arqueólogos como compañeros Eduardo Vijande, Juan Jesús Cantillo y numerosos estudiantes, doctorandos Diego Fernández, Adolfo Moreno, un equipo amplio, pero también en la participación de colegas alemanes sobre todo, pero también hay investigadores franceses, portugueses, ingleses. En total son más de 50 investigadores de varias especialidades de la prehistoria y de las ciencias interdisciplinares, de geoarqueología, de arqueobotánica, de cronología, para intentar dar ese marco sobre todo cronológico y de estudio de vegetación, de fauna, de modos de vida. Pues bravo a la Universidad de Cádiz por esta implicación en el proyecto de investigación en el que participa en el invitado de hoy, don José Ramón, catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz, en un tema de nada menos que 300.000 años de antigüedad. Ahí anda esa fecha. Hablamos de Cádiz, 3.000 años de antigüedad, y cuando hablamos nos planteamos 300.000 años, da un poco de vértigo, ¿no? Claro, yo creo que en el transcurso de la entrevista irán saliendo diversas temáticas, porque aunque el proyecto está centrado ahora mismo en esa región de Ardales, que está próximo a la serraria de Rondá, a las sierras de la provincia de Cádiz, nuestro equipo ha trabajado también en Banda Atlántica de Cádiz, en un proyecto entre la zona de Cádiz, San Fernando hasta Tarifa, y luego también en la región del Estrecho, tanto en Ceuta como en Tetuán. Es cierto, la región estuvo ocupada por poblaciones neandertales y por grupos previos, que podemos hablar también de homo erectus, homo antecesores, y verdaderamente, aunque da un vértigo pensar estas cronologías, pero están seguras, ¿no? Hay ocupaciones muy claras en la provincia que se pueden acercar al millón de años, claramente, y con toda una continuidad de ocupaciones que llegan prácticamente a los hombres anatómicamente modernos, que son parecidos a nosotros mismos, como especie, a la humanidad actual. Tenemos que partir de un primer concepto. Los grupos de nardentales, casi todos los sitúan desde África, desde donde se expandieron, pues todavía hay restos que se están descubriendo hasta en Siberia, a miles y miles de kilómetros. Hay distintos planteamientos porque mucha gente confunde homo sapiens, nardentales, erectus, el hombre de Denisova. Ahí siempre entramos en una confusión que conviene aclarar mucho las cosas, ¿no? Porque las cronologías muchas veces se cruzan aquí. Podemos intentar hacer una pequeña síntesis de la evolución y del concepto especie y aplicación de nuestra génesis. En el fondo hablamos de un tema que interesa mucho a la humanidad, a nosotros como especie. Y además, en este momento, porque en este momento de una pandemia que ha sufrido la humanidad, nos llega la reflexión de, ¿se puede extinguir la humanidad? Porque algunos de estos antecesores nuestros se extinguieron. O hay un debate si se llegaron a mezclar con otra especie. El propio concepto especie que planteaba Eduardo, hoy está en cierta reflexión porque está demostrado que neandertales y modernos, nuestros ancestros, tuvieron relaciones y descendencias. Por tanto, constituimos la misma especie. Nosotros tenemos parte de neandertales en los genes. Eso está ya completamente demostrado. Pero hay que remontarnos a un pasado mucho mayor, ¿no? El origen de la vida humana en el sentido desde los primates, todo apunta que viene de África, de África del Este, ¿no? Hay ya muchos años, décadas de investigación. Los primeros entronques serían desde Australopithecus, que eran unos monos o primates, pero que ya andaban erguidos. Ahí hay un primer salto fundamental. Es decir, eso se plantea por un cambio climático que genera que estos homininos, como se les llaman, bajan de los árboles porque el cambio climático genera una sabana y tienen un caminar erguido. Eso se sabe seguro. En torno a entre tres millones, dos millones y medio de años. Y está muy claro en la adaptación de la pelvis, que eso va a conllevar inmediatamente la liberación de la mano y empezar a fabricar herramientas. Al bajar estos primates de los árboles, tienen las manos libres y ya generan productos con los que hacen otros. Eso es plenamente humano, ¿no? Hay un salto, a partir de ahí va a haber varios hitos también importantes. Otro muy destacado es la alimentación onnívora. Inicialmente eran vegetarianos. Al empezar a ser onnívoros, comer animales, en principio carroñeros, es decir, aprovechar lo que pasan los grandes depredadores. Es decir, tigres, dientes de sable, leones, los homininos, australopithecus y los homos inmediatos, consumen la carne que dejan estos grandes depredadores. Pero para nuestros ancestros, el comer de todo, el ser onnívoro, se tiene claramente demostrado que es un salto en la evolución, porque va a generar un aumento de la capacidad craneana y un desarrollo intelectual importante. El siguiente hito, por tanto, son los homo habilis homínidos en torno a dos millones de años que ya fabrican herramientas y que ya tienen una inteligencia. Son capaces de coger una piedra, tallarla, hacer otra cosa y con ese cuchillo o esa herramienta ya realmente hacen una actividad. Un paso avanzado, va a ser el homo erectus, toda la variante. Hablamos en torno a un millón y medio de años. En ese momento es seguro la salida de África. Tradicionalmente se ha planteado por Oriente Medio, pero en los últimos años se están viendo varias salidas también. Por el bar El-Guesali, por la zona del estrecho de la zona del cuerno de África, entre el actual Somalia y la península arábiga, que luego conduce hacia el estrecho de Hormuz para toda la parte del sudeste asiático. Y así se entiende la ocupación, por ejemplo, de Java, en más de un millón y medio de años, que cuando éramos jóvenes estudiábamos como Pitecántropus, y que la humanidad llegaba a Java más de un millón de años. Y ahí tiene que pasar el mar. Es decir, eso es una vía hacia Asia importantísima. Luego la vía claramente desde estos grupos que han mencionado, de Nisoba, y grupos claramente asiáticos cada vez más interesantes, que van a generar luego los Sinántropus pekinensis, el hombre chino de Pekín, otro grupo muy interesante y Asia está dando novedades tremendas, donde también participan equipos españoles, todo el entorno de Atapuerca. Hablamos de un millón y medio variantes de Homo erectus. Y por occidente, la parte del estrecho de Gibraltar, que es una salida muy clave también, que tiene todavía menos adeptos, pero que se explica, por ejemplo, el hallazgo del hombre de Orce, aquí en Andalucía, o Atapuerca, con cronología, con seguridad de 1,4 millones de años. Los neandertales, que vamos a cerrar el debate, entroncan con estos erectus. Y como hay varias escuelas de antropología, una escuela francesa dirigida por la señora María Antonieta de Lully acuñó el concepto ante neandertales para los hombres de Totabel, que es una cueva del sur de Francia. En ese marco estaría también la mandíbula de Maur, el Homo heidelbergensis. Y ahí se sitúan también todos los homínidos de la cima de los huesos de Atapuerca. Estaría una base previa a los neandertales, que ya hablaríamos en torno a medio millón de años, que tendrían ancestros significativos. Desde ahí ya vendría una evolución clara y un progreso hacia lo que son neandertales. Los neandertales, hoy por hoy, sabemos que son europeos, pero también ocupan Oriente Medio y también ocupan Asia Central. Eso nos lleva también a su origen. Hay claramente dos grandes hipótesis de su explicación, en principio que se relacionan con los modernos, con nuestros ancestros. La hipótesis que planteó el señor Stringer, sobre todo, un famoso antropólogo de Londres, que le llamó el Out of Africa, la salida de la Eva africana, como planteaban, una sola gran salida africana por Oriente Medio. Pero, por otro lado, hay una hipótesis muy fuerte también de un norteamericano, que plantea una hipótesis multiregional, que habría habido diversas salidas africanas y generando diversas evoluciones. Hoy por hoy, y la antropología y este tipo de ciencias, no hay una verdad absoluta, hay debate. A veces cada hallazgo pone en cuestión algún dato, pero vamos avanzando. Es decir, también hay autores como, en concreto en España, Antonio Rosas, o Eric Stringhouse, un norteamericano, que plantean la evolución en mosaico, de caracteres parciales del propio esqueleto anatómico, que va generando diversas variables. Lo que sí queda claro es que hubo hibridaciones, claramente, y que son... Sobre todo ese hombre de Nisova, en Rusia, en lo que es Siberia hoy en día, el fémur de una niña, que da un 40% de ADN entre el hombre de Nardental y el Sapiens, aproximadamente. Denisova es un verdadero enigma. Fue en 2018, hace tres años, vamos. Sí, es muy reciente, pero está verdaderamente cambiando manuales, algunos de estos hitos importantes, pero es lo apasionante de esta ciencia. Denisova solamente se conoce, como has comentado, por algunos huesos de un individuo infantil, joven, pero su estudio genético, que sí ha sido muy bien elaborado, plantea que personas actuales de la zona de la Polinesia e incluso de Nueva Guinea tienen ancestros genéticos de Denisova. Es decir, esos grupos han tenido una mezcolanza con modernos y han generado que humanos actuales tengan cargas genéticas de esta humanidad. E igualmente sabemos, por estudios que han hecho en McPlan, en De Leipzig, un gran centro en Alemania, que se han mezclado con neandertales. Por tanto, este tipo de hibridaciones, que algunos antropólogos llaman subespecies, variantes dentro de este concepto, todos seríamos homos. A veces se les ha llamado homo sapiens neandertalensis, homo sapiens sapiens, un poco de manera etnocéntrica a nuestra humanidad le ha gustado llamarse a nuestra propia especie doble sapiens. Veraderamente, los neandertales serían otra humanidad, muy próxima a nosotros, con los que nuestros ancestros tuvieron descendencia. Con lo cual, nos llega a la siguiente reflexión. Todos estos grupos, aparte, separados, sus tribus, sus grupos de caza, convivieron. Hubo y está datado, y no solamente convivieron, sino que, de alguna manera, hubo esos híbridos, esos niños, ese cruce genético. Claro. Por un lado, este tipo de estudios tiene ese componente biológico que hoy tiene. La antropología, generalmente, había sido morfológica, es decir, por los rasgos anatómicos de los cráneos, de las mandíbulas, de la estructura nasal, de la pelvis, de la forma morfológica del esqueleto, y también cultural. La cuestión cultural es clave en este tema, que es un poco lo que yo soy arqueólogo, lo que nosotros podemos aportar. Es decir, sus herramientas, sus patrones de asentamiento, sus modos de vida. Y en eso también hay elementos que vienen de antiguo, y que ese producto de esa convivencia durante milenios, de algunas subespecies de estas que estamos hablando, pues han generado herencias culturales hacia otros grupos. Y es ahí donde también tenemos una contrastación interesante. José Ramos ha hecho, precisamente, esa investigación en el que, con la carta arqueológica del norte de Marruecos, al que le debemos, precisamente, este trabajo, apuntan a distintas teorías, sobre todo, esa cueva excavada de Benzú, ¿no? Claro. En Ceuta. En Ceuta, sí. Nosotros, en verdad, como equipo de la Universidad de Cádiz, llevamos también muchos años trabajando en el norte de África. Debo mencionar a mi colega y compañero y buen amigo, Darío Bernal, con el que hemos llevado estos trabajos, y un equipo, de nuevo, amplio, de investigadores, con Eduardo Vizjande, con Juan Jesús Cantillo, con Salvador Domínguez y otros compañeros, puesto que ha sido una tarea de equipo. Comenzamos en Benzú, en Ceuta, y luego el estudio de esa cavidad, que tiene un abrigo y una cueva, nos llevó a conocer toda la parte de lo que es la actual builaya de Tetuán, ¿no? Entre el Huetlau y el Huetlián. Eso nos generó también una cantidad tremenda, más de 200 sitios descubiertos, como al trabajar con los compañeros de arqueología clásica, hemos trabajado en sentido diacrónico, es decir, desde el paleolítico más antiguo hasta época romana, e incluso medieval, puesto que también participó Fernando Villada, del arqueólogo de Ceuta, y en ese proyecto, en concreto, con la Universidad del Maleque Sadi, los compañeros de Tetuán. En Benzú, en concreto, que nos ha dado grandes satisfacciones, porque hemos podido ver una cronología de 250.000 años a 70.000, y estudiar que los modos de vida de estos grupos, que eran cazadores, recolectores, pescadores, mariscaban igual que se mariscaban en las cuevas del sur de la península ibérica, tanto las de Gibraltar, Goran, Vanguard, como las de Málaga, las de la zona de Bajondillo, en Torremolinos, o que tienen una de las grandes novedades también de los últimos años, en concreto en Europa, en la península, que los neandertales estaban próximos al mar, es decir, que además de cazadores y recolectores, eran pescadores y mariscadores, y eso se ha comprobado también en el norte de África. Siempre hay un detalle que estas cronologías en la orilla sur del Estrecho, en el norte de África, son un poco más antiguas siempre, y hay como una especie de paradigma de ver en el norte de África el concepto de humanos anatómicamente modernos, y en la península, neandertales. Y ahí es donde entraba lo que comentaba antes, que por la cultura son lo mismo. No podemos ver diferencias. Es lo que en Europa se llaman musteriense, o modo tres, y en el norte de África se le llama, ahora mismo, la terminología era francófona, se le llamaba ateriense, y ahora se le llama middle stoneys, edad media de la piedra. Pero estamos hablando de las mismas piedras, de las mismas herramientas, es decir, el hacer una herramienta es biotecnología, es tener unas pautas de conducta, dar unos golpes técnicos para generar determinadas... Sobre todo ahí se fabrican raederas, que son unas piedras, que son los cuchillos multiusos para muchas actividades, más empleadas para la carne, para el despiece, y denticulados para trabajos con vegetales. Usan también proyectiles, puntas, engarzadas en jabalinas, pero es muy sorprendente que esa tecnología de Benzú, entre 250, pero tiene una secuencia, ya digo, hasta 70.000, pues es muy similar a la de Bajondillo en Málaga, de 150.000, y a la que luego hemos visto en Ardales y en Palomas de Teba, en cronologías un poco más recientes, en concreto en torno a 60.000, 50.000, 40 y pico mil, que sigue siendo tecnología musteriense. Y de nuevo nos plantea esa hipótesis de relaciones y contactos. De todos modos, quiero recordar al profesor Miguel Tarradel, que fue un investigador español en la época del protectorado español en el norte de África, que fue el primer investigador en hablar del estrecho como puente. Él lo hizo en los años 50 del siglo pasado y lo hizo en relación a que él excavó dos cavidades allí en Marruecos, la cueva de Garcajal y la cueva de Kaftatelgar, próximas a la ciudad de Tetuán, y que él vio claramente la sintonía. Él conocía muy bien la prehistoria del sur de la península, había excavado en Granada. Él lo estudió sobre todo pensando en el Neolítico y en la Edad del Bronce, pero el hombre ya tuvo en la cabeza estas relaciones y contactos. Pues precisamente en estas investigaciones que implican dos yacimientos, la cueva de Ardales en Málaga y la cueva de Asima de las Palomas también en Málaga, pues en una se ha descubierto un interesante apunte que nosotros ahora vamos a compartir con el catedrático de prehistoria, don José Ramos, que entre la ocupación de los Nardentales y la ocupación de Homo Sapiens hubo allí 7.000 años de diferencia. Eso nos quiere decir muchas cosas. ¿Cómo era el clima de aquella época y cómo exactamente apunta a ese fenómeno? Claro, hay que... En principio todos tenemos desde el colegio una idea de la Edad del Hielo como un momento muy frío. Hay que considerar que estamos por debajo, en el sur de la península, en el sur de España, por debajo de 40 grados de latitud norte, un paralelo que va aproximadamente de Lisboa a Madrid-Valencia. El sur de esa zona, lo que algunos autores, un investigador portugués que trabaja en Barcelona, yo auxiliado, ha llamado la frontera del Ebro, es decir, el sur de la península siempre fue un refugio, un refugio de poblaciones. Hay que considerar que el gran casquete polar llegaba prácticamente desde París hacia arriba y había una pequeña franja en Europa donde era un hábitat, pero en esa zona de centro de Europa era muy árido. El clima mediterráneo del Levante, peninsular, del sur de la actual Andalucía y del Algarve de la zona hasta el entorno de Lisboa, era mucho más suave. Tiene apuntes fríos también. Un geólogo granadino, gran investigador y amigo recientemente fallecido, Antonio Ruiz Bustos, hablaba de interglacial mediterráneo, es decir, las condiciones aquí eran mucho más benignas, más frías que las actuales. Hay encinas, hay arbustos, hay sobre todo pino, pero unas condiciones de cierto bosque y de mucha vegetación, tenían muchos recursos, tenían también mucha fauna que podían conseguir, sobre todo cabras, sobre todo caballos, ciervos, y luego conejos y fauna pequeña, tortugas, liebres, serpientes, es decir, cazaban muchísimas especies y también tenían acceso a mucha vegetación, como comento. La excavación en estas cuevas nos ha demostrado, por un lado, una presencia claramente neandertal, aunque todavía no tengamos sus evidencias antropológicas, pero sí cronologías seguras de estos grupos humanos, con sus herramientas, con sus piedras, con su tecnología, que va muy bien definida entre prácticamente el límite del carbono 14, que ronda, pasa un poquito de 50.000, 52, 53.000, tenemos algunas dataciones en ambas cuevas, con una industria lítica, con unas herramientas clarísimas de neandertales, de lo que se llama musteriense, pero hay un momento que hay un hiatus. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que estos grupos humanos son móviles, son nómadas, no viven siempre en un campamento, tienen sus desplazamientos, entonces acuden a las cuevas como frecuentaciones y tienen momentos de vacío. En algún momento de apunte frío hay vacío de ocupación. Eso ya lo planteaba hace años mi maestro, el profesor Enrique Vallespi, que fue cuestionado por algunos autores entonces, y la arqueología actual lo viene a confirmar. Es decir, hay momentos de vacío. La demografía era muy pobre en este momento. Algún autor, como Carles Lalueza, plantea que la cantidad de hembras fértiles neandertales podían ser en torno a 3.000 y 7.000 individuos de toda la población neandertal en su historia. Es muy arriesgado realizar este tipo de estudios, pero los genetistas hoy, en relación a la carga genética, están aventurándose a algún tipo de hipótesis con seriedad a nivel de la propia base genética. El interés de estas cavidades, que en el marco de esas cronologías hemos documentado indicios de arte, indicios al menos de manifestaciones gráficas, porque en la propia cueva de Ardales la aplicación de una técnica novedosa uranio-torio que se aplica sobre el carbonato cálcico, lo que todos conocemos estalactitas y estalagmitas, en las cuevas, se ha podido datar físicamente esa costra calcárea que está encima de la pintura. Y se han hecho por un equipo en un proyecto también europeo, dentro de la colaboración del proyecto hispano-alemán, pero han participado aquí también investigadores ingleses, investigadores portugueses e investigadores españoles, y hemos podido datar 64.000 manifestaciones gráficas. ¿Podemos hablar antes de entrar en el concepto arte? Pues mira, antes de entrar en el concepto arte, yo voy a pedirle que hagamos una pequeña pausa publicitaria, y con don José Ramos, catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz, vamos a seguir con este mundo del nardental, que tanto nos está ilustrando y, bueno, apasionando. En unos instantes. Volvemos. ¡Fuerza a la lucha! ¡Fuerza a la lucha! ¡Fuerza a la lucha! La Universidad de Cádiz con instituciones alemanas están intentando dar luz a lo que es un apasionante y enigma que todavía persiste entre nosotros con el mundo del nardental. Estamos precisamente con uno de sus investigadores, catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz, de José Ramos, que no estaba, lo habíamos cortado prácticamente para intentar comprender cómo el hombre nardental entendía los conceptos del arte. Claro. Ahí ya hablamos de un desarrollo cerebral y, digamos, un sentido abstracto que de alguna manera propiciaba estas manifestaciones. Tradicionalmente se consideraron los neandertales como torpes, muy brutos. Y aquí me gustaría apuntar a una cosa. El lenguaje. ¿Qué lenguaje tenían los neandertales? Porque aquí también se apunta de que tenían racos de simios o ya eran capaces de enlazar palabras, frases. La propia tecnología y la transmisión cultural indica un lenguaje claramente y un sistema de comunicación seguro intergeneracional. Luego también se han ido dando avances desde la visión tan simiesca que había de ellos, sobre todo a raíz de las primeras publicaciones de una imagen muy tosca, sobre todo cuando salió en Francia a la Chapelle, en que se les dio una imagen... Se intentaba desprestigiar a Darwin. Muchos tenemos a lo mejor el concepto de gruñidos y... Claro, al tener un toro... Y no una fonética estructurada. Neandertales tenían toros superorbitales, las cejas muy prominentes, la nariz muy ancha, pero tenían capacidad craneana elevada. Incluso, en algunos casos, mayor que los sapiens en algunos individuos. Eran bajitos, muy fuertes. 1,70 aproximadamente. Mucho músculo, ¿no? Mucha corpulencia. Sí, claro. Pero la investigación... Y un índice de vida aproximadamente de... De máximo 40 años, ¿no? Pero la investigación en los últimos años ha ido dando avances, ¿no? Por un lado, la idea de campamentos organizados. Por otro lado, un desarrollo de la tecnología más avanzada. Eran capaces de hacer láminas, piezas más desarrolladas. ¿Estaban organizados socialmente también? Claro, viven siempre en grupos pequeños, es lo que se sabe. Y muy unidos, ¿no? Pero con grandes hechos, digamos, hoy humanos. Por ejemplo, cuidar a los enfermos. Ha habido algunos individuos que han tenido enfermedades graves que solo hubieran sobrevivido por cuidados, que es un elemento de progreso y de humanidad. Que hay que valorarlos también en ellos. Y sobre todo, se ha avanzado mucho en algunos... Por ejemplo, la presencia de pendeloc, lo que se llaman elementos decorativos, o huesos de animales perforados, el empleo de conchas perforadas, algunas trazas en huesos. Y en los últimos años, y ahí ha sido nuestra contribución... ¿Y los enterramientos tenían un sentido religioso también? Claro, los enterramientos siempre son complicados, pero cuando una sociedad entierra con cuidado a su individuo, le da un sentido de continuidad y de cariño a esa persona. Y se ve, y hay evidencias muy claras, de entierros bien cuidados, incluso en alguna cavidad, con presencia incluso de flores, como en Shanidar, como indicio de una atención, de un cuidado. Esos elementos han ido avanzando. Y estos avances recientes, algunos en Gibraltar, muy interesantes, por ejemplo, el despiece de ciertas plumas para obtener unos elementos decorativos de aves, se está estudiando mucho la relación con los pájaros y con las aves, y en concreto, las posibles manifestaciones gráficas. En concreto, en Ardales, hemos visto, por un estudio muy claro de uranio torio, también hecho por físicos muy sólidos, de McPlan, de Leicig, que han trabajado otras cavidades españolas, porque también se ha aplicado en Maltravieso, en Cáceres, y en La Pasiega, en Santander, y en las tres cavidades ha sido sorprendente, que se van a cronologías por arriba de 60.000 años. Son las costras calcáreas, las estalactitas, que están encima de un tipo de, vamos a llamar por ahora, manifestación gráfica. Hablamos puntos, rayas, y en algún caso, con Maltravieso, manos. Todo lo que entendemos por el arte paleolítico o clásico de animales, tanto grabados como pintados, son hoy por hoy posteriores. Pero es cierto que las cronologías y la aplicación de estas nuevas técnicas está retrasando un poco todo. Si los neandertales tenían estas manifestaciones gráficas, ¿a eso se le puede llamar arte? Es un debate. Como menos, es un sistema de comunicación. Es muy curioso que estos signos y estas líneas están en los pasos, en los lugares estrechos, lo que en las cuevas se llaman gateras, estrechamientos. Parece que es una iconografía. Un investigador francés muy reconocido y un sabio, André Leroy-Gurán, habló de topo-iconografía. Estaríamos ante un plano. Es decir, para que otros grupos, cuando accedieran, supieran tener el camino. Hay que imaginar, la cueva de Ardales, por ejemplo, tiene un kilómetro y medio de desarrollo. Por tanto, tiene unas perspectivas, ahí hay que entrar con lámparas. Y esas lámparas también las hemos encontrado. Por ahora, con cronologías más recientes, ya de humanos modernos. Pero eso también nos plantea si el primer arte es, digamos, más abstracto, eran más inteligentes de lo que se pensaba. Con lo cual, hay todo un debate ahora. Esto, evidentemente, ha tenido su resistencia. Nosotros pudimos publicarlo en la revista Science. Ha sido un éxito para el equipo. Ahora estamos preparando un trabajo de los ocres en relación. Los ocres son unas especies de lápices con los que se pintaban y con los colegas de arqueometría, geólogos, entre ellos también Domínguez Bellas y otros compañeros. Se está pudiendo contrastar el ocre por ahora de 52.000 con las pinturas de 60.000. Pero todo mucho más antiguo de 40.000, que era lo que todos pensábamos que el arte era la gran manifestación cognitiva de los hombres modernos. Y, por tanto, son más elementos a favor de la inteligencia de esta otra humanidad que hablamos. Pues también, como hemos visto, también tenían esas manifestaciones artísticas, pero también hay otra gran pregunta. Después de miles y miles de años, apuntan a 300.000, los nardentales se extinguieron. Hay muchas teorías al respecto. Desastres naturales, endogamia, no se supieron adaptar bien a la presencia de otros grupos y hay un debate abierto para todos los gustos. Este tipo de debates de la prehistoria no debe generar escepticismo sobre la ciencia. Yo lo veo muy bonito, muy abierto y es indicio de una ciencia como la nuestra, joven todavía. Hay varias ideas. En principio, el cambio climático. El cambio climático, lo que se ha llamado exclusión competitiva. Tenemos que pensar que pasaron por varias glaciaciones. Claramente. Hoy, los neandertales, como hemos dicho, estaban adaptados al frío, pero hay en concreto lo que los geólogos llaman eventos Heinrichs, que hay que pensar como un momento de que ese casquete polar tan potente que estaría en torno a Londres, Hamburgo, bajarían grandes masas de hielo a un Atlántico más sur y generaría que latitudes más bajas serían todavía más frías y serían tremendamente fríos esos momentos. Aquí en el sur son muy escasos, pero también hay apuntes, como hemos indicado, siempre considerando que esto era un refugio. Es decir, que no hubieran sido capaces de aguantar ese frío y por eso la presencia de algunos momentos de vacío de poblamiento. Otra hipótesis es la entrada del hombre moderno desde África, que se uniría con el momento de apuntes fríos y las dos cuestiones generarían una verdadera crisis para las poblaciones neandertales. Pero en los últimos años, a raíz de toda la bioarqueología, se están analizando sobre todo los problemas fisiológicos. Es decir, la hibridación que generó conllevó que quizás las defensas de los neandertales no fueron capaces de soportar las enfermedades que traerían los modernos. Esto es una reflexión muy interesante, por eso estos temas tienen una actualidad con la pandemia que estamos padeciendo. Es decir, el gran problema que puede generar para una especie una enfermedad masiva, que puede llevar a una extinción de una especie. Y en este caso, pues enfermedades como la sífilis, la tuberculosis, la varicela, parece que hicieron estragos dentro de estas poblaciones neandertales en la hibridación con los humanos modernos, con nuestros ancestros. Y otra idea sería claramente la posible capacidad mayor tecnológica de los modernos. Pero eso hoy, como estamos viendo, se está descartando. Por tanto, hay varias hipótesis. Por la perspectiva de que sabemos que los neandertales no eran tan atrasados como se había considerado. No hay, por tanto, una última razón, una última explicación de la extinción, pero se está trabajando en muchas líneas y, bueno, casi cada... Hay datos muy interesantes, por ejemplo, que los neandertales, algunos eran peligrosos. En ese dato yo quería apuntar, por ejemplo, que la crisis de subsistencia, los cambios climáticos aminoraban los recursos naturales, ya sea de caza o de recolección. En los neandertales se ha adaptado el canibalismo. Lo que pasa es que ahí también entramos en otra disquisición. ¿Era ritual? Era... Claro, otro gran problema. Quizá una de las grandes cuevas mundiales donde eso se ha estudiado mejor es en una cueva española, en el Sidrón, en Asturias, trabajadas por el equipo de Antonio Rosas y, verdad, ahí hay... Es una banda de 13 individuos que es devorada por otro grupo. Llega una lluvia muy fuerte y arrastra todos los huesos hacia el interior y una roca los contiene. Realmente, no se sabe. Son caníbales, claramente, y quizás eso es otra de las causas de que al consumir carne humana les han arrastrado posibles enfermedades. Pero, verdaderamente, no hay tampoco indicios de violencia. Es decir, no puede ser consumo de individuos ya muertos, en este caso. Es otra de las líneas. Eso se llama tafonomía. Como técnica hay que estudiar con mucho cuidado los huesos, ver qué marcas tienen, qué trazas tienen. En eso ha ayudado mucho la microscopía, la posición de los huesos y son líneas abiertas muy interesantes, algunas en cavidades españolas. De gran interés. En este punto, nos vamos a replantear un poco cómo es la prehistoria, hablando de esta época en lo que es Cádiz y su entorno, que no se puede entender si no lo hacemos también con el norte de Marruecos. Don José Ramos, el catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz, ha hecho esa carta arqueológica, pero ya hubo unos precursores hace prácticamente casi 100 años, un siglo de antigüedad, como fue Pelayo Quintero. Muchas de las evidencias arqueológicas están allí en Marruecos, ¿no? Claro, eso es muy bonito. Ha sido muy entrañable con los compañeros en los proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de la EZID, tanto con Darío Bernal, la carta arqueológica del norte de Marruecos, como con los geólogos, con Salvador Domínguez y los colegas marroquíes Alimaate, Medizouac y Baracarraizouni, investigamos los fondos del Museo de Tetuán, revisiones de las colecciones. Los responsables de aquella institución habían sido españoles, en principio César Luis de Montalbán, luego Pelayo Quintero y luego Miguel Terradell, unas generaciones de pioneros, pero es muy llamativo que Pelayo Quintero cuando sale de Cádiz y se va a Tetuán, ya mayor, se lleva algunos materiales. Pelayo Quintero había analizado en principio la imagen de la arqueología de la ciudad, considerando que prácticamente no había prehistoria. En aquellos momentos se pensaba que solo había prehistoria donde había cavidades, pero el hombre es muy curioso y va observando, estamos hablando desde el XVII hasta los años XX, primeros XXX, que en torno a las tumbas de Cádiz, en la zona que se llamaban los glacis, por puertas de tierra, en torno a las tumbas, en las arenas rojas, hay que recordar que Pelayo Quintero, siendo un pionero, era un hombre interdisciplinar, colaboró con antropólogos, tenía una idea de geoarqueología para la época y observaba Silex junto a las tumbas localizadas en Cádiz y sobre todo en la zona que entonces era la zona de puertas de tierra, la actual Santa María del Mar, observó una cantidad de graveras, una cantidad de piedras talladas. Ese material fue una gran sorpresa al documentar colecciones existentes en Tetuán, tanto de la zona de la Huilaya, de la comarca de Tetuán y se observaron además muy bonitas enmarcadas en unos tableros piedras de Cádiz con etiquetas claramente de los corrales y Santa María del Mar y verdaderamente es un material y además de ese material arqueológico con raederas puntas de la ciudad, muy llamativo un manuscrito que estaba preparando este investigador donde reconocía una cosa que era poco frecuente, es decir, una autocrítica al valorar que él, es decir, un señor mayor que reconoce que se ha equivocado y plantea que si hay ocupación paleolítica en la ciudad creo que es un tema muy interesante para los gaditanos de su historia y de un personaje en parte olvidado que creo que vale la pena rescatar y recordar. Por tanto, hay presencia de estas industrias, de estas manifestaciones que estamos hablando también en la ciudad. La prehistoria de la ciudad de Cádiz, ya tuvimos un programa hace dos años precisamente hablando aquí con una investigadora también, alumna muy conocida de don José Ramos, Nuria Herrero, que también nos apuntó todas esas posibilidades, pero es que desde entonces ha habido muchísimas más investigaciones en el Colegio Mayor, en el Olivillo, no sé, ahí en la Plaza Simón Bolívar, en la Torre Tavira y han apuntado nuevas cosas, ¿no? Claro, hay que recordar un poco la topografía urbana de Cádiz, en el Pleistoceno hay una serie de terrazas que vienen desde el Guadalete, ahí hay un debate también que se conoce poco pero hay varias hipótesis que plantean diversos equipos de geólogos que parte de los depósitos sean fluviales y otros autores que plantean que sean marinos, hay que ver, pero es un gran tema geoarqueológico para seguir trabajando, lo interesante es que la continuidad de excavaciones que van haciendo los colegas arqueólogos en la ciudad, en muchos solares, debajo de toda la gran ocupación romana, fenicia púnica, pues hay prehistoria, ¿no? y hay prehistoria en muchas zonas, en varias zonas de la ciudad, si recordamos un poco la topografía, recientemente nosotros también hemos participado con estudios del profesor Darío Bernal en la zona del Olivillo y en la zona del Colegio Mayor, que en ese entorno de la universidad, cerca del Parque Genovés, en algunos solares que se han excavado, en la base, en concreto, hay ocupaciones de la prehistoria reciente, por lo tanto, toda esa zona desde casi la Facultad de Medicina hasta prácticamente el Olivillo, habría un poblamiento. Otra zona muy interesante es toda la parte del Pópulo, prácticamente desde la calle Concepción Arenal subiendo el Pópulo, si los gaditanos lo conocen bien, es una montaña, es una topografía, si te sitúas prácticamente un poco hacia la parte del campo del sur, se ve claramente una elevación y es uno de los puntos más elevados de la ciudad. Ahí hay también claramente neolítico y prehistoria reciente y si nos vamos ya a las zonas de las Puertas de Tierra, aparte de los glacis que tiene esa ocupación paleolítica, es muy llamativo en toda la zona Bahía Blanca hasta el entorno prácticamente de Azdrúbal y Jardines de Varela que hay todo un poblamiento muy bonito, muy interesante de época también neolítica y de la prehistoria reciente. Eso era lógico, si Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente como plantean las fuentes, pues tenía que haber ocupaciones previas y estas investigaciones, estos estudios vienen confirmando esa presencia de poblaciones locales claramente, como son otras de la bahía evidentemente, como las de San Fernando como ha demostrado el estudio de Eduardo Vizjande en Campo de Joque y otras del entorno del río Iro, del Salado de Conil, toda la banda atlántica de Cádiz donde hay muchísimos yacimientos. En ese proyecto que mencionaba Eduardo llegamos a localizar cerca de 150 sitios prehistóricos entre San Fernando y Tarifa. La riqueza es formidable y tiene un potencial también cultural y de turismo cultural. Un potencial de turismo cultural que pueden a ustedes visitar aquellos yacimientos, cuevas o lugares prehistóricos si están en horario de visitas o pueden acceder o aquellos que no estén vigilados o cuidados y que puedan ser de libre acceso siempre les recomendamos que traten con sumo cuidado porque es nuestro pasado es precisamente el rastro de nuestra historia lo que está allí y lo tenemos que cuidar porque es de todos. Tú te habrás encontrado durante tu carrera auténticas barbaridades en los yacimientos. Claro, es una pena. Al final todo es cultura y educación en nuestro patrimonio hay que cuidarlo y sobre todo para los niños hay que educarlos igual que no tener colecciones privadas todo este tipo de material debe ir a museos debe ser de dominio público para disfrute de toda la gente de toda la sociedad y si yo haría en este punto yo quería apuntarte precisamente porque uno de las grandes batallas que ha hecho don José Ramos catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz es que hubiera un itinerario en la ciudad de Cádiz donde con unos paneles explicativos se pudiera visitar o dar lugar o intentar un poco descifrar los sitios precisamente más prehistóricos más antiguos de la ciudad eso es algo por lo que habéis luchado mucho el departamento de prehistoria de la Universidad de Cádiz yo cuando traigo visitas de geólogos de arqueólogos de prehistoriadores empiezo por la zona de la punta de San Felipe viendo el Guadalete vamos a la caleta vamos a la zona del pópulo es decir se puede montar una ruta prehistórica en Cádiz lo que pasa es que claro el ciudadano puede decir bueno y aquí cómo se ve eso no está todo construido pero en esta serie de evidencias que indicamos las administraciones sea la Junta Andalucía sea el Estado Diputación Ayuntamiento podrían ser y nosotros estaríamos dispuestos a colaborar lógicamente hoy hay una tecnología muy fácil se pueden poner carteles se pueden poner códigos QR y una cartelería para montar una ruta que sería un complemento atractivo hay un público interesado en estos temas lo mismo que está el Cádiz del 18 el Cádiz contemporáneo el Cádiz fenicio evidentemente y romano hay un Cádiz prehistórico gran desconocido pero que sería otra gran alternativa y un elemento cultural importante para la ciudad y hay muchos yo apuntaría un problema porque a lo mejor no hay esa referencia visual si estamos por ejemplo en la ruta romana tenemos el teatro romano si estamos en los cargadores de indias tenemos a lo mejor la casa de las cadenas pero el prehistórico claro como es mucho su suelo a lo mejor no queda esa referencia visual que a lo mejor necesitamos para hacernos una idea si empezamos por la punta de San Felipe vamos a la caleta vamos al pópulo y acabamos en Adrúbal jardines de Varela con 5 o 6 puntos de localización se puede explicar todo esto que estamos comentando y ver los ancestros que había humanos de tipo homo erectus que hubo poblaciones neandertales en este entorno que hubo homo sapiens sapiens y luego ya nuestros ancestros neolíticos y de la prehistoria reciente no todas las ciudades tienen esta riqueza y esta historia y es un potencial añadido para la historia de la ciudad y hoy es un elemento de turismo cultural y que luego este tipo de actividades son también economía son vida claramente y además tenemos un pasado formidable que se puede aprovechar para disfrute de la ciudadanía y también como un recurso económico además ha traído unos libros aquí que me gustaría que me pasara principalmente para saber aquellos que quieran de alguna manera ampliar informarse ampliar información pues puede ser muy útil los fósiles de nuestra evolución de Antonio Rosas es un libro que yo creo que puede ser bastante ilustrativo aquellos que siguen interés por la prehistoria no solamente a nivel de la provincia de Cádiz de la ciudad sino a nivel mundial aquí tienen libros los neandertales como hemos dicho va a tener todavía mucho que hablar hay mucho que descubrir pero con este libro este manual pueden hacerse más o menos la idea principalmente básica de lo que fue este grupo humano que todavía hay mucho que descubrir y finalmente aquí tenemos este libro acto humano tenga la edad que tenga de Dual Carbonell y Carlos Díez ilustraciones de Malay Esteban también con mucho apartado ilustrativo que puede ser perfectamente muy adecuado para informarse de estos temas que hemos estado aquí hablando y desarrollando don José Ramos catedrático de prehistoria de la Universidad de Cádiz había que comentar también por ejemplo a la luz un poco ya de la actualidad informativa esos descubrimientos que se han hecho en las playas Caño de Meca donde se dicen unas termas un yacimiento romano pero que también hay algo prehistórico allí ¿no? Sí ha sido también una invitación de participación del profesor Dario Bernal y José Juan Díaz que eran los investigadores ellos trabajaban aspectos romanos nos invitaron al equipo de prehistoria a mis compañeros que han sido los que han llevado yo ahí he participado como colaborador Eduardo Vijande y Juan Jesús Cantillo y han documentado un sitio que ya conocíamos de hace unos años en Trafalgar que es una necrópolis colectiva es un mundo muy interesante ya de mucho más reciente de lo que hemos hoy hablado de lo que llamamos prehistoria reciente de la edad del bronce son entierros colectivos de una sociedad que empieza ya a ser jerarquizada que tiene elementos de prestigio y es un momento previo al enterramiento individual eso debe rondar entre 2000 1800 antes de la era y verdaderamente marca otro acicate importante de lo que comentábamos es muy rica la prehistoria en esta tierra y como ven aparte de y es muy frecuente es decir se excava un sitio romano un sitio fenicio y hay que seguir bajando es decir estos son estratigrafías una ocupación ocupa un lugar inferior hay otra etapa histórica y en este caso lo que nosotros trabajamos en la prehistoria suele estar lo más profundo pero hay evidencias como en este sitio de Trafalgar que también ha salido prehistoria y muy interesante de una necrópolis de edad del tránsito a la edad del bronce estas cuevas estas cuevas de las Ardales y de cuevas de Sima de las Palomas de Tebas que están en Málaga todavía nos tienen que descubrir muchísimas cosas más en este proyecto que está llevando la Universidad de Cádiz junto con otras entidades culturales y universitarias y docentes de Alemania todavía queda algo más todavía en este proceso me imagino que próximamente tendréis nuevas excavaciones y sobre todo datos que a buen seguro va a arrojar más a luz sobre los neandertales la estructura de estos proyectos se llama proyecto general de investigación los autoriza la Junta de Andalucía hemos conseguido financiación por un proyecto europeo y un proyecto nacional nos encontramos ahora mismo en la fase de redacción de memoria y de preparar publicaciones estamos en concreto preparando un artículo sobre OCRES y varios sobre las cronologías y lo que preparamos es un libro potente de los resultados de ambas cavidades la idea es terminar de concluir ese análisis y estamos muy preocupados y muy interesados en ese gran tema del arte con estas poblaciones y comprobar que estas poblaciones neandertales no eran tan torpes como se consideraron que tenían movilidad que eran grupos humanos que tenían cualidades que hoy consideraríamos de humanidad avanzada y verdaderamente estudiar su cultura sus modos de vida seguimos en ello el mundo de nardental siempre entre sombras pero mucho que descubrir y muy interesante una reflexión final es una especie como hemos comentado grupos humanos vivieron 300.000 años con nosotros en no con nosotros digamos en el espacio geográfico en el que hemos en el que nos situamos pero sobre todo que lejos de dogmatismos y de muchos plantamientos cerrados está abierto todo y pase años y años nos tiene mucho que descubrir los nardentales claro yo me quedaría quizá con la reflexión tanto de Antonio Rosa de este investigador que has indicado los libros que es profesor biólogo en el Museo de Ciencias Naturales por eso he seleccionado estos libros es que es otra humanidad y también la de yo ha auxiliado que forman parte de nosotros y la gran reflexión lo que indicaba Eduardo es que en estos tiempos de pandemia son una reflexión porque la humanidad se puede extinguir y hay que tener mucho cuidado con el clima con el medio ambiente con la relación con la naturaleza con la relación con los propios humanos depende y está en juego nuestra vida y la del futuro de la humanidad y quizás el destino final de estas poblaciones puede ser una reflexión para la humanidad actual yo creo que puede ser un debate y una reflexión para la gente hoy por hoy reflexión acertada y precisa de nuestro invitado José Ramos Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz gracias por haber estado aquí en Zona Historia y las puertas abiertas para nuevas en este caso investigaciones o nuevos avances en todo este terreno muchas gracias por estar aquí y nosotros les esperamos el próximo domingo aquí en Onda Cádiz Televisión volveremos con otro tema será como no aquí en Zona Historia sean felices de la Universidad de Cádiz y la Universidad de Cádiz Gracias por ver el video.